El mundo del espectáculo en Vegas News Radio Tenemos más información del regional mexicano. Grupo Firme canceló sus conciertos en Morelia, Veracruz y Cancún debido a una baja venta de boletos. Esto causó molestia entre muchos de sus fans quienes esperaban verlos en vivo, según informaron los medios locales, ya que sería este 10 de junio cuando se presentarían en el Estadio Morelos en Michoacán. Fue a través del portal Mi Morelia que dieron a conocer la noticia de que la agrupación del momento no logró vender las entradas. Incluso le informaron a los fanáticos cómo conseguir el reembolso de su dinero. El sitio y otros medios locales aseguraron que los intérpretes fueron quienes cancelaron el show a menos de un mes de la fecha estipulada. A través de la página de producciones Addict Sound MX, se emitió el comunicado para informar que ya no se realizará la fecha. El público se merece un espectáculo de primer nivel, como lo hacemos siempre, como para ir a varios lugares e ir a medias. Así que decidimos cancelar las fechas por el momento, para que después, cuando tengamos todo previsto, visitemos las diferentes ciudades que se están cancelando. ¿Será cierto? Te comento en Vegas Tunes Radio.